O sea, para que a mí puedas escucharme, estoy bien pegado a ti. Igual lo ideal sería como... La guitarra la hace escuchar muy bajita, ¿no? ¿Tiene la guitarra? Ah, ¿sí tiene? Dale, entonces perfecto. Espera, no sé qué son. Dale. Sácame de esta jaula. Sácame de esta jaula. Quiero salir a volar. Jaula de carne y huesos. Jaula de carne y huesos. Deja que brote la sangre que andaba dormida. Deja que vibre la piel. No sé. Mi canto vuela lejos. Mi canto vuela lejos. Mi canto vuela lejos. ¡Por mí! Ya no tendré miedo Cuando salga de mí 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 Cuando salga de mí